Más amigo el favor Todavía estoy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Más amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncio su nombre Ya mi alma está hecha de hilones ¿Cómo dice? Que tengo el amor Clemencia bello De mujeres lindas Que estoy desconcertado Que no sé darme un paso Sin ella, sin ella Que tengo el corazón ¿Cómo dice? Que yo no sé olvidar No voy a olvidar Que nada me interesa Que todo es día en tristeza Sirea Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Que yo no sé olvidar No voy a olvidar No voy a olvidar Llora corazón Y ahora corazón Sufre corazón Calla corazón Llora corazón Sufre corazón Calla corazón Para volver a volver Como he vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar y te callas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Para volver a volver No digas más que te marchas Que no, que no, que no No digas más que te marchas Para volver a volver Un boleto de ida y vuelta Compras y te vas de viaje Y si acaso vida mía Tenga en casa tu equipo Para volver a volver No digas más que te marchas Que no, que no, que no No digas más que te marchas Para volver a volver Oye, porque tú me acosumbraste A toda tu locura básica Y siempre regresas Con tu cara duda Y que duda Para volver a volver No digas más que te marchas Van a volver a volver ¿Quién se sabe este tema? ¿Quién se sabe? ¿Cómo dice? Ahí, párese, párese ¿Ve bien? Mentira Una piadosa piedra Sacó el mentira ¿Esa qué? Ya duro No te caen en el fondo Cilatrices Cuando uno está dolido Así, alza la mano Así, así De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi muerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bueno ¿Cómo? Ponemos los caminos En el sueño Ahí Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba ¿Cómo dice? ¿La qué? Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar Es tu vida mentira Y yo que me creía En tu destino No fui sino lo más En tu camino Mentira Solo mentira Mentira Solo mentira Solo mentira Mentira Solo mentira Tu vida Forma mentira 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 Arriba Clemencia Arriba Clemencia Arriba Clemencia Arriba Clemencia ¡Un aplauso para ustedes!